...de certeza, aunque ya sabemos que es algo totalmente incierto, sí, ¿vale? O sea, el esfuerzo está buscado un poco para que no sea evidente, no digas que haces esto, esto y esto y lo tienes. Vale, aquí no lo vamos a tener. Y en la educación casi siempre pasa eso, que no hay... Pero bueno, podemos ir hacia... A nosotros, ¿qué nos sustenta? Es muy diferente ya, esto hay que... Ya sé por qué cambios... ¿Qué cambios normativos habría que hacer para... Pues, no sé, en educación infantil, hasta seis años, evidentemente hay que aprender a escribir. Igual lo que habría que hacer ahí también es dar entrada a otros soportes también. No solamente el papel o la tableta, sino otro tipo de soportes, ¿no? También, yo creo que también la práctica se ha dado, ¿no? También flexibilizar, antes había que aprender a una determinada edad por un método silábico, o reconocimiento, letra a letra, etc. Yo creo que hay que flexibilizar mucho más, no importa cuándo se adquiere esa competencia básica, que sea retardado, ¿eh? Porque mi nieto de cinco años no sabe leer, todavía, ¿no? Ya, ya, ya. Sabe editar y no sabe... Y yo a los cuatro años no sabía enseñar a leer. O habías aprendido, porque... De hecho te enseñaban en los cinco, seis años... Porque era muy importante. Porque era muy importante. Fíjate, en cinco años tú planteas que se tendría que desarrollar... Hasta los seis años, ¿no? Hasta los seis años que habría que estimular lo que es el dibujo, lo que es... También, digamos, unas pautas caligráficas, ¿eh? Porque esto hay que aprenderlo, los números hay que aprenderlo. Hasta los cinco años de edad, en el mismo... Hasta los seis años, que es como está dividido en ciclos... Pero el planteamiento de Pablo es... Ah, que tenemos cinco años. ...que haríamos... O sea, ¿tú desarrollarías normativas? Sí, eso sí. ¿Tú desarrollarías normativas? No, la normativa sería... Ese es uno de los primeros, ¿no? Porque, claro, yo la seguridad hicimos una vez que hicimos un plan previsto, llevar a cabo ese plan desarrollando una serie de... Pero, antes de eso, necesitaremos ver dónde queremos ir, dónde queremos llegar, a comparar con los otros. En este caso, es un caso que va a ser la primera vez que se hace, otros como están hablando de este tipo de cosas. Pero, claro, también si eres el primero, eres el tipo de... Y el que se puede criticar, porque, por ejemplo, la parte común es fascinante a la vida, entonces no puedes chacar ciertas... O sea, ¿esto es una decisión política o es una decisión técnica? Y no es el... Y debe estar inspirada técnicamente. Y al final la decisión política lo que tiene que hacer es apoyar o no, unos, soportándose en unos conceptos técnicos. Entonces, cuando hablamos de técnica, ¿quiénes son los buenos en este? ¿Quiénes son... quiénes deciden? Bueno, hay autoridades... No, no, no. ¿Hay autoridades educativas? Resultar a quién pedir opinión, a quién... en quién basar nuestros argumentos a favor o en contra, para tener más datos, entre los cuales basar una posible solución. Pero aquí yo creo que este es un tema que no hay demasiado... No hay nada. No, que no hay demasiada controversia. Yo creo que se ha relajado todo el tema de la caligrafía en todas partes. Ha desaparecido como tal el concepto. La cuestión es que quizás, siendo un poco proactivos, habría que favorecer que coexistan estilos de aprendizaje y de lectura combinados que sean no solamente los precedentes, sino quizás nuevos. Yo sí que veo que se ha relajado lo de la caligrafía y es una cosa que a mí me parece positiva, ¿no? Es decir, cualabilidad con... sin relajación en algunas cosas como faltas de controversia y así. Sobre todo cuando tienen lengua matarla y están educados en el idioma. Eso es interesante. Yo ya no lo haría, porque el que yo trabajo es siempre que lo hago en la perrucía. Por lo tanto, ya estaríamos hablando en la competencia. O sea, yo eso no lo haría. Eso me parece tan... Sí, estamos hablando, por un lado, del normativo. Estamos hablando de obtener la información de los grupos, pero hablemos más. De todas las partes civilizaciones, es decir, los profesionales de la educación, los padres, los propios centros. Habría que hablar con ellos y llegar. Yo entiendo que habría que llegar a un acuerdo de consenso de tal manera que si tú haces un plan de aquí a cinco años que vaya a ser lanzado en otros cinco años, por ejemplo, que luego no venga otro grupo y al de tres años decida otra vez cambiarlo, sino que se haga una apuesta global como sociedad acordada y consensuada de tal manera que todos empujemos hacia un lugar. Y eso es lo que buscaría, es decir, un diálogo con los distintos agentes de tal manera que llegáramos a un acuerdo. Siempre y cuando se estimara que este es el lugar donde queremos ir, ¿no? Pero también el lugar en el que queremos ir, evidentemente, que no esté condicionado por un color político determinado o una coyuntura económica. Es un lugar técnico. Sí, pero... Deberían prismar, por lo menos técnico. No, 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 no. Tenemos que ver todas las perspectivas. Si es por los técnicos, pues yo puedo encontrar a cuatro o cinco, que están bien untados por Apple, por Microsoft y por Google. Y uno te viene con el Chromebook, el otro te viene con el iPad y el otro te viene con el Surface. Y cada uno te vende su moto y al final el resultado son las putas PDIs. ¿Puedo decir putas? Sí. Vale. Putas conectados a un puto PC con Windows. Y que lo único que haces es sustituir la pizarra que teníamos antes. Tienes que haber estado el martes o el otro día. Pero bueno, sí. No sé, sí, sí. ¿El martes se ha ido? En una presentación que se hizo, que hizo Cristal Escola... No, es igual. No, voy a escribir al respecto. No voy a escribir al respecto. O sea que Google, Apple, Microsoft... Microsoft, Microsoft, luego Educamos. Han hecho dos sesiones. Se hicieron el martes aquí en Salesianos y el día siguiente en Donosco. No, pero aquí el tema está bastante acordado y no es tan polémico. Yo insistiría en una cosa. En cinco años la necesidad de incorporar varias perspectivas, es decir, no solo la normativa, no solo la política, no solo la técnica, o sea, de ser capaz de incorporar todos estos agentes. Es capaz también de plantear un espacio, no lo voy a llamar de control, o un espacio de juego, de experimentación, viajar y comparar un número suficiente, no solo de expertos, de centros, de padres, etc., sino un lugar donde diéramos lugar a ver qué pasa. Es decir, a ver qué pasa con los niños cuando se les deja por sí mismos, un poco planteando, pues, si también ahora sucede, si no vamos a un lugar, un espacio donde se va con la tecnología y a ver los niños cómo actúan. Pues con esto hacer exactamente lo que es posible, ver un poquito si daría algo de juego a esa experimentación. Incluso permitir a aquellos que quieran ser pioneros, la libertad de poder tirar del carril y a aquellos que no lo sean tanto, también la libertad de ser reticentes a la mitad, es decir, siempre tendremos los laicos absolutos, los ingresos absolutos, entre medio, pues, hay situaciones intermedias y siempre va a haber alguien que esté aportando a todos. Aquí ponía equipos de innovación, efectivamente, esos espacios que nos van a permitir, y otros que solamente sean espacios de mejora, porque ya sepan que van a ser los que van a esperar que pasen los cinco años, para ver qué es lo que tenemos. Bueno, en este caso también lo de los cinco años y demás no deja de ser planteamientos un poco de pasado, porque, primero, este debate que se podría complicar con el tema de la ortografía, la ortografía en sociedades plurilingües, que se puede relajar o retardar el nivel de exigencia, aunque hay que llegar a tener un grado de escritura culto y de lectura culto, que no siempre se alcanza y demás. Pero incluso ahí podría estar entremezclado con el tema de acortar palabras de estos lenguajes WhatsApp y demás. Pero yo creo que este es un debate donde no hay demasiada discrepancia ni entre familias, ni entre escuelas de países. O sea, todo el mundo sabe que la caligrafía se ha perdido el grado de caligrafía, que se puede relajar. Tampoco se hizo, se volteó y alguien impuso la caligrafía. Creo que alguna asociada lo hizo. Pedían hasta un nivel de pulsaciones de caligrafía en los tiempos... También se demostró que era un poco absurdo, ¿no? Es verdad que hay que tener una cierta capacidad de transcripción rápida, porque hay que saber tomar notas y esa es una competencia igual de un alumno de primaria o de secundaria. Tiene que saber recoger a velocidad de lenguaje hablado notas suficientes para entenderse. No decimos taquigrafía o... Bueno, es una equidad, ¿no? Ese es el equilibrio un poco del todo. También los planteamientos de cinco años... ¿Algo le tenemos? No, no, no. Yo me la cojo tampoco. Vamos a hacer una ronda rápida de... A ver qué temas. Por cada uno de los grupos, intentad en dos minutos, tres minutos, contar un poco de qué va la fiesta y luego ya lo discutimos, ¿vale? Pero no cuando intervenga alguien que de repente el resto interrumpa y demás, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis, empezamos por aquí, por ejemplo, y qué habéis pensado, ¿cómo lo vais a hacer? Vamos a empoderar a... A ver, hemos llevado mucho, ¿eh? Nos hemos puesto tres a uno. Miquel pensaba que había que prohibir. Y, bueno, no que prohibir, pero bueno, que ha desaparecido la escritura a mano, los demás no del todo. Y nos hemos planteado un proceso de cinco años intentando ver distintas perspectivas. La normativa que había que desarrollar, la parte política que también tendría que entrar en juego, la parte técnica, encontrar lugar para que distintos estilos de aprendizaje puedan estar presentes. Entonces, nos parecía que hacía falta contar con... Buscar expertos, centros, padres, es decir, que todos los agentes tuvieran que estar presentes en esta ecuación, ir en algunos sitios que pudieran estar más avanzados con equipos de innovación, es decir, poder... Y, bueno, pues yo como estoy en este equipo, viajar también para ver la comparativa. Con lo cual, en cinco años no hemos hecho nada, ¿eh? Más que... La verdad. A su vez, la idea. A su vez, la idea es bastante. Vale, muy bien. Pasamos, si queréis, a vuestro. Nosotros trizaríamos a la neurociencia y nos gustaría hacer un estudio, una investigación científica para conocer si la supresión del aprendizaje de escritura manual impacta o no en el aprendizaje cognitivo de los alumnos. Y en función de los resultados que digan resultado, pues nos sirvió como fuente importante para tomar la decisión. También analizaríamos la evolución de Finlandia. A ellos, los que han tomado la decisión, nos gustaría saber cómo impacta en su alumnado durante una serie de años, de cinco mínimo, ese cambio. Por otra parte, pensamos que el presupuesto sería determinante para reducir la brecha digital. En el supuesto de que la investigación científica y que los resultados de Finlandia fueran afirmativos, tendríamos que asegurarnos que no existe brecha digital dentro de los colectivos donde se vaya a aplicar esta medida. y por otra parte también tendríamos que prever la formación a los profesores en esa nueva metodología. Profesores, familia, un poco toda la comunidad educativa. Muy bien. Hay nivel aquí, ¿eh? Sí. Es que son cinco. Y no un 25% más. Vale, al turno. Arrancamos. Nosotros, al principio, nos hemos ensalzado en decidir cuál era la solución idónea, pero de nuevo nos hemos dado cuenta que nos estábamos moviendo con intuiciones en vez de centrarnos en lo que nos habías pedido que precisamente era el método para tomar la decisión, sino no la decisión final. Y una de las cosas que hemos visto que es clave es que de cara a implantar ese método o incluso hacer una serie de métricas es que no tenemos que pensar en medir con parámetros anteriores. Es decir, aquí se está hablando de un vínculo que se establece entre escribir a mano y leer y creemos que es muy peligroso el hecho de eso, que para tomar la decisión se midan cosas que ahora se establecen con esa escritura a mano, sino que habría que pensar en clave de nuevos parámetros. Luego, no nos hemos quedado o sea, no nos hemos llegado a un acuerdo porque claro, lo primero que poníamos en la mesa es para decidir esto, ¿qué hacemos? Hacemos dos grupos y un grupo de estudiantes que escriba, o sea, que la gente va escribiendo a mano y otro no en lo digital. Pero claro, épicamente es bastante reprochable porque tenemos un 50% de estudiantes perdidos y otro 50% que aprendería bien o mejor. Entonces, nos hemos quedado en un método mixto, pero que también estábamos ahí y que no terminábamos de convencer porque entonces, de cara a evaluar ese método mixto de escritura a mano y digital, no sabríamos exactamente dentro de una serie de parámetros si lo digital o lo analógico era lo que nos estaba aportando más o menos. Y los cinco años se nos han acabado, se nos han acabado también y los siete minutos. El tiempo hubiera. ¿Ll últimos? ¿Están los primeros? Pues nosotros no hemos llegado a ningún método. Es uno de los escenarios posibles porque un grupo de trabajo tiene que ser la verdad. Hemos comentado, hemos hablado de lo que es comentado también, de hablar de que nos hace falta dentro de... O sea, no de basarnos en lo que tenemos hasta ahora para evaluar a las necesidades que hoy en día. También hablábamos una especie de currículum abierto en el sentido de que es muy importante trasladar a los chavales y a las chavadas que para qué les sirven esas herramientas cualquiera, sea adaptable que os sea escribir. ¿Para qué les sirve? Y que sean críticos con ello y si son críticos tendremos que dar la opción de que vayan encaminándose a hacer una o hacia otra, no decir que les parece fatal y que no hagan les opción de cambiarlo. ¿Qué más hemos comentado? Eh... Luego hablábamos también, de eso decía yo igual más, que es el tema de... Eh... Que el cerebro responda de distinta manera no es ni bueno ni malo en sí, simplemente es que responde de distinta manera. Eh... Yo personalmente no tengo claro que la relación entre la lectoescritura, claro, es que el concepto mismo cambia, ¿no? Entonces, que vayan a tener más dificultades para leer y utilizar un método u otro, o si no, o es que van a leer de diferente manera, o es que igual va a haber otro, no sé, es que los paradigmas van a cambiar, eh... están cambiando, de hecho. Entonces, nos hemos quedado por ahí, ¿no? Más o menos, no sé, si tenéis algo que comentar, no sé. Tampoco da para muchísimo más todo esto, o sea, era una forma de ponerse a andar, muchísimas gracias a todos, sobre todo por la implicación, porque os he visto súper enchufados en el tema y pensando en ello, la idea era un poco, cuando comenté lo de, bueno, algunas cuestiones psicológicas para educadores y educadoras, veíamos que, bueno, psicología parece como que es, hola, la nueva, la nueva ola de la educación, Vienen los psicólogos y empiezan a traer todos sus aparatajes antiguos para mejorar la educación y, pues, Maribel decía, joe, qué guay, nosotros hacemos inteligencias múltiples, inteligencia emocional, un montón de cosas de esas, vale, también hay otra parte de la psicología que ha traído, por ejemplo, Teresa, que es neurociencia, tal, muy, muy, muy diferente, ¿vale? Entonces, la psicología es un cajón de esas que con un montón de vertientes diferentes y la que me gustaría tratar hoy es la que tiene que ver con el método, por eso os he pedido un método para tomar decisiones, ¿vale? y el tema de tomar una decisión